Este lunes regresaron a clases alrededor de 22 mil alumnos de nivel básico en el municipio de Tecate sin ningún contratiempo grave registrado en las aulas durante el periodo de vacaciones que culmina. Esto de acuerdo con declaraciones de Mario Benítez, delegado del Sistema Educativo en el municipio. Estuvimos en estas dos semanas haciendo algunos rondines por parte del Sistema Educativo aquí en Tecate en varias de las instituciones de los 150 planteles que tenemos aquí y en estos rondines en algunas ocasiones nos percatamos de que había por ahí algunas anomalías pero en lo que tiene que ver con el cable, el suministro eléctrico, el agua potable de algo que impida que algún centro escolar no tenga o no regrese de una manera regular a clases el día de hoy pues no tenemos ningún reporte. El delegado destacó la participación ciudadana en el tema de seguridad escolar ya que fueron los mismos padres de familia o vecinos quienes reportaban a las autoridades ante algunas señales de alerta por lo que se pudo prevenir una desgracia o robo mayor. Comentarles que algunos padres de familia cuando escucharon sonar la alarma en algunas de las instituciones se reportaron al 911, algunos padres de familia cuando veían algo extraño en la escuela fuera lo común pues también hicieron el reporte. Agradecerles infinitamente porque esto nos sirvió mucho. De esta manera todo volvió a la normalidad escolar en el municipio de Tecate este lunes ya que incluso toda la plantilla de maestros se presentó a laborar regularmente y sin ningún incidente que lamentar. 150 escuelas que regresan el día de hoy son 1.123 docentes que tenemos en total en el municipio y un aproximado de 22 mil. Siempre hemos mantenido alrededor de esa matrícula, un poco menos de los 22 mil. Pero afortunadamente no hemos tenido reportes tampoco. Siempre preguntamos también por el bienestar también de nuestros maestros obviamente de que todos estén presentes en las aulas y que no hayan tenido, si salieron, no hayan tenido pues algún percance en el camino igual que nuestros alumnos, también tan importantes los maestros como los alumnos. Para California Medios, Juno en Lugo.